Música Agentes de tránsito levantaron la asamblea permanente pero no pueden laborar por falta de seguridad social Bomberos conmemoraron 78 años de servicio a la comunidad Buenaventura 15 días sin homicidios El distrito ya cuenta con un albergue para mujeres violentadas Diputado Rolando Caicedo intensifica su campaña a la asamblea Discrepancia entre líderes de Azoparupa causa divisiones internas En dos años hubo más de 12.000 desplazados en Buenaventura Incautados 600 kilogramos de cocaína en el Pacífico colombiano Nueva ruta de atención a mujeres víctimas por abuso sexual Padre de soldado profesional se encuentra desaparecido Secretaria de Tránsito no acudió al llamado del Consejo Distrital Piden moción de censura para la funcionaria Bienvenidos a toda la información en CNS Noticias con Mónica Torres ¡Gracias!